A tu mujer un poco voy a ponerla, llegando y fumando un poco de la puerta Tu calla ya no te lo voy a ponerla, no tenes la mía cabrón de comerla Toda mi vida puede porque quiere tenerla Zambea, la muña no te queda mala Zambea, la muña no te queda mala Tú siempre pichando, tú la otra vez Siempre pichando, tú la otra vez Tú siempre pichando, tú la otra vez Tú siempre pichando, tú la otra vez Ala, cabrón no te queda mala Zambea, la muña no te queda mala Tú siempre pichando, tú la otra vez Siempre pichando, tú la otra vez Siempre pichando, tú la otra vez Tú siempre pichando Dímelo al cero Siempre con la seta y no somos al cero Que asusten certeros Dijo que lleva la babera trasero Con la seta y no somos al cero Tú solo como tu ya no es la tolera Cabrón te recata cererro No somos al cero No somos al cero No somos al cero No somos al cero Adiós Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Oye A mi no importa como es lo que se diga Que diga como es el dron y yo Somos socios de la avenida El bandolero como el mister politiquero Cómo Cómo Cómo